Bueno, en honor al tiempo, y para partir en hora, vamos a dar inicio a esta charla del diplomado en planificación y control de costos. Lo primero que voy a hacer es solicitarle que muchos de ustedes aparecen como participante P. Les voy a pedir que vayan a la parte inferior de Zoom, pinchen en participantes, y el primero que aparece en la lista son ustedes. Al pinchar los tres puntitos, existe la opción de cambiar el nombre. Entonces, ahí les voy a pedir que puedan cambiar su nombre, también si identifican su imagen, y se posicionan sobre ella, hay tres puntitos para poder hacer el cambio y así identificarlo al momento de las preguntas. Desde Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería UC, le damos la más cordial bienvenida a todos y todas a esta charla del diplomado. Esperamos responder a sus consultas, tanto académicas como administrativas. En la jornada de hoy nos acompaña el profesor Edgardo Gaete, quien es Magíster en Evaluación y Gestión de Proyectos Privados y de Defensa de la Academia Militar Politécnica, Ingeniero Aeronáutico, Convención Estructural de la Academia Politécnica Aeronáutica FAT, Consultor de Empresas Privadas y del Sector Público en Áreas de Gestión de Proyectos, Riesgos y Finanza. Profesor de nuestra Dirección de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería UC, en varios de nuestros programas de diplomado, y profesor del programa Master of Engineering Management en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Ángeles. El profesor Luis Edgardo Gaete es de Diplomado de Planificación y Control de Costos y hoy día nos va a contar un poquito más del programa y también podemos hacer todas las consultas. Las consultas las vamos a estar recibiendo a través del chat o también al final de la presentación. Vamos a abrir los micrófonos para que nos puedan hacer las preguntas directamente. Edgardo, te doy la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta presentación, a esta promoción del programa de Diplomado en Planificación y Control de Costos en la Organización. Un programa que está abierto a Chile y a todo el mundo para aquellos que nos escuchan desde distintas partes de Latinoamérica fundamentalmente. Esta será nuestra versión número 10 de este programa y la segunda del año 2022, dictada en modalidad 100% streaming para facilitar el acceso de aquellas y aquellos profesionales que están en provincia y en el extranjero. Se va a dictar desde el día 19 de agosto del 2022 y terminará el 31 de marzo del 2023, considerando una interrupción en el feriado estival que tiene la universidad que es en el mes de febrero, donde no habrá clases. La modalidad sería los días viernes y sábado, el día viernes desde las 18 hasta las 22.15 horas con un break de 15 minutos, y los días sábados desde las 9 de la mañana hora de Chile hasta las 13.15 minutos, también con un break de 15 minutos en cada sesión. A continuación les dejo mi nombre y mi correo electrónico, Claudia ya me presentó, tengo el rol de jefe de programa, con otros profesores diseñamos conjuntamente este diplomado en planificación y control de costos, porque habíamos detectado esta necesidad de profundizar en temas específicos de costos en las organizaciones. Mi correo electrónico está disponible para aquellos que necesiten contactarme y hacer alguna consulta más técnica de los contenidos, estamos disponibles, como también Claudia, que está disponible para contestar sus preguntas desde el ámbito administrativo. La coordinación del diplomado va a estar a cargo de Andrea Labarca, que es una coordinadora que va a ver todos los aspectos administrativos durante el desarrollo del programa. También contamos con una persona en sala, una asistente en sala, permanentemente, para ver los aspectos técnicos de la sesión en la plataforma Zoom. Les presento a continuación la agenda de esta breve reunión, donde veremos la fundamentación del programa de diplomado de planificación y control de costos. Les quiero mostrar también cuáles son los marcos de referencia de gestión de costos utilizados en este diplomado, particularmente uno que es el más importante y el más con mayor profundidad. También conversaremos sobre la malla curricular, el cuerpo de profesores del programa y al cierre haremos una ronda de consultas y aclaraciones. Las operaciones que realizan las organizaciones las podemos dividir en dos grandes categorías. Unas son los proyectos, que son esfuerzos temporales, que las organizaciones llevan a cabo para aumentar la capacidad de generar valor. Pero también existen los procesos, que son aquellos esfuerzos ya no temporales, sino que son permanentes y típicamente repetitivos, que son los que finalmente, haciendo uso de los activos que generan los proyectos, logran ese valor para las organizaciones. Ambos tipos de operaciones necesitan ser analizados, no tan solo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la ingeniería, sino que también hay que analizarlos desde la perspectiva económica, componente que tiene un carácter fundamental para asegurar el éxito de los resultados. El valor que agreguen los proyectos y los procesos para una organización están estrictamente asociados al costo de esas operaciones y a los beneficios que, por supuesto, generen. Para sostener la ventaja competitiva en un mundo de hoy, que se desempeña siempre en un entorno que se conoce como buca, volátil, incierto, complejo y ambivo, además en un mundo muy globalizado, enfocado en la creación del valor, a la calidad, a la ética y a los servicios, las empresas deben realizar una gestión de costos de mayor profundidad e integrada con las operaciones. Administrando integralmente los costos, cualquier organización puede mejorar su competitividad y tomar mejores decisiones oportunas en estos ambientes de incertidumbre. La mejora en esta disciplina lleva a manejar adecuadamente el costo operacional con metodologías que permitan programar los recursos disponibles de la manera más efectiva posible y evaluar también la rentabilidad de esas operaciones, ya sea de los proyectos que implementamos como también de los productos entregables de cada uno de estos procesos. La gestión de costos lleva consigo el control. Evidentemente hay que controlar los costos en la medida que estas operaciones se van realizando. El que aporta información relevante para la toma de decisiones respecto al análisis y la corrección de las desviaciones que pudieran tener potencialmente los costos que se producen. Tanto en los procesos que implemente de manera permanente o periódica, como también el control de costos en los proyectos que deben llevar a cabo estas organizaciones para asegurar su crecimiento y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos o también en el caso de aquellos que se desempeñen como contratistas desarrollan proyectos por el mandato de sus clientes. Este programa se desarrolla en modalidad sincrónica, vale decir, online con clases en vivo. Se trabajará con clases streaming a través de la plataforma Zoom y el alumno o alumna contará además con un escritorio virtual de apoyo donde podrá encontrar diferentes funcionalidades como material de clase, acceso a las clases que van a quedar grabadas, a las evaluaciones, a lecturas complementarias, a ejercicios y talleres en los cuales son muy intensivos este programa. Todos sus cursos contemplan una relación directa y estrecha entre los profesores y los alumnos y alumnas y las clases que combinan diferentes recursos para lograr una efectiva y muy eficiente transferencia de conocimientos y asegurar así la adquisición de habilidades por parte de los participantes a través del concepto de aprender aplicando. Los objetivos de aprendizaje generales de este diplomado y es que nuestro compromiso de valor hacia ustedes es que al término del programa ustedes serán competentes para en primer lugar diseñar la implementación de un modelo de planificación y control de costos en sus organizaciones, tanto para el desarrollo de los procesos como de los proyectos que las organizaciones implementan buscando cumplir con sus objetivos estratégicos. Otro objetivo muy claro es que además de implementar este modelo queden en condiciones de aplicar metodologías, técnicas y herramientas para los procesos claves de la gestión de costos como es la estimación de costos y la elaboración de presupuestos en base a estándares reconocidos internacionalmente. Y finalmente tienen como objetivo que ustedes queden en condiciones de implementar un modelo de seguimiento y control de los costos organizacionales, tanto para los proyectos nuevamente como para los procesos productivos, apoyando así la toma de decisiones en la organización respecto a las potenciales desviaciones de costos que se puedan generar. Entonces vamos a tener modelos de planificación y control de costos, metodologías, técnicas, artefactos, herramientas para los procesos de estimación, elaboración de presupuestos y también para los procesos de seguimiento y control. Quisiera hablarles ahora en qué nos hemos basado para los contenidos del curso. Hay una serie de estándares internacionales de gestión de riesgos, solo les quiero nombrar uno que va a ser la guía de este programa, el más reputado de todos por cierto, me refiero al estándar de la Association for Advancement of Coast Engineering International, creado en Estados Unidos en 1956, y que es un conjunto de buenas prácticas conocidas como Total Cost Management Framework. Están viendo ustedes ahí la portada de algunos textos que publica periódicamente este estándar internacional de reconocida prestigio a nivel mundial. Tienen ahí el Total Cost Management, donde se ven todas las prácticas de ingeniería de costos. Hay un libro con habilidades y conocimientos de ingeniería de costos y también un conjunto de más de 120 prácticas de esta disciplina que son aplicables tanto a los proyectos como a los procesos. Con este estándar nos vamos a referenciar en el programa de diplomado. Quiero mostrarles cuáles son los grupos de procesos del Total Cost Management referido a la gestión de activos y a la gestión de proyectos fundamentalmente, pero que contiene también todos los estándares para determinar costos por procesos. Por un lado, a mano izquierda, ustedes pueden observar en esta gráfica el proceso de gestión estratégica de activos que debe implementar una organización basada en el ciclo de Deming de planificar, hacer, controlar y mejorar. Plan, do, check, act. Partiendo por la planificación estratégica de los activos que deben incorporarse y también la implementación de estos activos en la modalidad de un proyecto. Por eso sale la segunda lámina a partir del recuadro color rojo, que es la implementación de estos activos, se hace normalmente a través de un portafolio de proyectos. Luego de la implementación de activos, viene la medición estratégica del rendimiento de estos activos cuando ya están disponibles para ser utilizados en los procesos. Y finalmente, una evaluación estratégica de desempeño de estos activos para determinar su continuidad, su reemplazo o su eliminación de la organización. Eso mirado entonces como la gestión de activos de alto nivel en una organización. Como mencioné, la implementación de estos activos se hace a través de proyectos. Y ahí es donde vienen las fases de planificación, implementación, medición del rendimiento de los proyectos durante su ejecución y evaluación al término este respecto al rendimiento que el proyecto tuvo. Eso lo conoce el TCM como el proceso de control de proyectos que se refieren al proceso durante el cual nosotros implementamos estos activos en la organización. Este va a ser una de nuestras fuentes de referencia. Pero este modelo va más allá, habla de proyectos, recursos, contabilidad que afectan a todas las áreas de la organización. Se basa en gestión de proyectos, gestión de recursos y gestión de contabilidad de costos. Teniendo tres focos distintos. El foco en los objetos de costo. Y ahí se refiere entonces al costeo de productos y servicios que desarrollamos durante nuestras operaciones, durante nuestros procesos y también a los activos de capital. Eso vale decir cuando incorporamos nuevos activos. También está el foco en los procesos de trabajo. En donde menciona explícitamente los proyectos como un foco de proceso distinto dado su calidad de esfuerzos temporales. Y también se concentra en las operaciones y en la manufactura. Vale decir, en los procesos permanentes dentro de la organización. Y por último, también se enfoca en un análisis con foco en los recursos. Vale decir, los recursos materiales, personas, el tiempo, los tiempos de ciclo y el valor del dinero en el tiempo como recurso monetario para ejecutar las operaciones. Esto orientado también a proyectos, pero también a procesos. Esto es, quería mostrarles que nos hemos basado en distintos estándares, pero este es el más importante. Se suman a esto el Project Management Institute para la gestión por proyectos, el BPM, Business Process Management Institute para la gestión por procesos, la ISO 31.000 para la gestión de riesgos. Y así van a ir conociendo distintos estándares en la medida que vayan avanzando en este diplomado. Quiero hablarles ahora de la malla curricular que hemos diseñado con un total de 144 horas y 30 créditos. Está compuesto por un total de seis cursos. En el primero de ellos están los fundamentos de la gestión de costos. Todos estos cursos se separan en dos módulos con distinta cantidad de horas, pero cada curso siempre consta de 24 horas en total. En el curso uno veremos dos módulos. Uno muy corto, que es el módulo de conceptos básicos de gestión de costos organizacionales, donde los vamos a introducir con más fuerza en todos estos estándares y algunas definiciones previas que van a necesitar a lo largo del diplomado. En el módulo 1.2 se introducirán ya en contabilidad de costos. Verán conceptos de costos, contabilidad por proceso, contabilidad por órdenes de trabajo, sistemas de contabilidad. O sea, muchos conceptos también de cómo dejar plasmadas las actividades económicas que realizamos en nuestra contabilidad. Cómo nos relacionamos con los estados financieros de la organización. Luego de eso, en el curso dos, van a ver elementos de gestión por proyectos. Aquí nos vamos a concentrar en estas 24 horas en los estándares internacionales que permiten planificar, ejecutar y controlar los proyectos. En una primera parte, todo lo que tenga que ver con la planificación y la gestión de proyectos basado en el estándar PMI con 16 horas, para después pasar a control de costos en proyectos con 8 horas en total, donde podrán conocer el análisis de las desviaciones, el modelo de valor ganado. Luego, el diplomado continúa con el curso número 3, elementos de gestión por procesos. Acá ya nos metemos en el mundo de la gestión por procesos con 16 horas en total. Verán toda la teoría de esta disciplina, los diagramas de flujo, los procedimientos, basados un poco en el estándar ISO 9001-2015 y las buenas prácticas propuestas para el Business Process Management. Terminarán este curso número 3 con el módulo 3.2, que es control de costos por procesos. Ahí veremos cómo se costean los procesos y cómo se controlan en la medida que se van implementando. Pasarán luego al curso número 4, donde nos concentraremos en herramientas matemáticas para los procesos de estimación de costos. Entiéndase este proceso como el acto de predecir cuánto va a costar un proyecto o un proceso en el futuro. Herramienta clave para la posterior elaboración de presupuestos. En el módulo 4.1, analizarán todas las técnicas y herramientas de estimación de costos. Particularmente asociada al mundo de la estimación de costos en proyectos, veremos técnicas de estimación de orden de magnitud, estimaciones conceptuales y estimaciones detalladas. Luego pasaremos al módulo 4.2, en donde conocerán los principales elementos de la planificación por presupuestos. Tipos de presupuestos, los pasos para construir un presupuesto en una organización. En el curso 5, la metodología de apoyo a la gestión de costos. Aquí quisimos agregarle dos factores claves de éxito para la gestión de costos en la organización. Van a tener un módulo de 12 horas de gestión de riesgos organizacionales. Entendido esto como el impacto que podrían tener en los costos, tanto de los procesos y de los presupuestos operacionales, como de la gestión de riesgos en proyectos, con su impacto en los costos de estas iniciativas de inversión. Y su relación con el presupuesto de inversiones. También veremos en este curso número 5 otro elemento que tiene mucha relación con los costos organizacionales, que es la gestión de contratos y adquisiciones. Una parte importante de los procesos y de los proyectos que realizamos se externalizan con distintas modalidades de contratación y con distintos tipos de contratos. Conocerán ahí entonces todos esos modelos y cómo se fijan los costos de estas contrataciones. Finalmente, en el curso número 6, vamos a hacer un taller de planificación y control de costos. En el módulo 6.1 hay un taller integral de planificación y control de costos en que los participantes del diplomado se separan en equipos de trabajo. Algunos de estos equipos eligen modelar y costear un proceso y otros equipos que vienen de una vertiente distinta se dedicarán a la gestión de un proyecto, a la planificación de un proyecto. Cada uno de ustedes, de acuerdo con sus intereses, podrá elegir en qué grupo le genera más interés o mayor desafío. Este taller integral tiene una serie de sesiones que se realizan durante el programa de diplomado para apoyarlos con profesores tutores en el desarrollo tanto del plan del proceso como del plan del proyecto. Finalmente, tienen que entregar un documento formal que es la formalización del proceso o el plan de ejecución del proyecto y hay una instancia esencial en que cada uno de los grupos presenta ante un comité de profesores que en realidad es un juego de roles. Los profesores son el directorio de una empresa y los equipos son los encargados de formalizar el proceso o planificar un proyecto. Esa presentación es evaluada, por supuesto, y es la culminación, la aplicación de todos los conocimientos que han aprendido durante el programa. Cierra esta participación en el programa un módulo de cuatro horas donde hay un examen final, una evaluación integrativa en donde los alumnos van a ir respondiendo preguntas que cada uno de los profesores aportó en una base de datos en relación a todos los contenidos del programa. En cada uno de los cursos también y módulos se va a ir evaluando en base a evaluaciones individuales como pruebas online y también por la elaboración de talleres, muchos talleres aplicados. Les presento a continuación nuestro cuerpo de profesores del programa, ya llevamos varios años trabajando juntos, el profesor Guillermo García, ahí está un extracto del currículum para que ustedes lo puedan ver. Él va a trabajar con ustedes en los fundamentos de la gestión de costos, el módulo 1.1, en el módulo 2.1, gestión por proyectos, y en el taller integral. Es uno de los profesores tutores que los acompaña durante el proceso. El profesor Mauricio González verá con ustedes el módulo de contabilidad de costos, con todas las técnicas aplicadas para costeo por órdenes de trabajo, costeo por proceso. Y el profesor Jorge Rebolleo estará presente con ustedes en el módulo 3.1 y 3.2, que es relativo a la gestión por procesos, y los acompañará también en aquellos grupos que decían trabajar por proceso durante el taller integral. Completan la nómina de profesores, quien les habla, quien estará con ustedes en los módulos de control de costos en proyectos, en el módulo de técnicas y herramientas de estimación de costos, y en gestión por presupuestos. El profesor Álvaro Gaete los acompañará en el módulo de gestión de riesgos organizacionales, y finalmente el profesor Mario Salmona será quien esté a cargo de relatar el módulo de gestión de adquisiciones y contratos. Este curso cuenta con una instancia que es un taller, un taller de una sesión de networking en donde cada alumno o alumna tendrá la oportunidad de presentarse individualmente y conocer al resto de los o las profesionales que se integran en el programa. Esto se realiza el miércoles 24 de agosto, o sea, unos días después de empezado el programa, y el objetivo es que ustedes compartan en una dimensión distinta con sus nuevos compañeros y compañeras, facilitando así la creación de las redes de contacto. Este es probablemente uno de los activos más valorados por nuestros ex-alumnos y alumnas. Así ha sido determinado en múltiples encuestas que hemos hecho posteriormente, terminado el diplomado. Quedan con una red de contacto, incluyendo estos programas que son streaming, donde no hay un contacto presencial, pero se generan redes de trabajo. En particular, se realizan algunas actividades de acercamiento y dinámicas de grupo que hemos preparado, facilitando así su integración durante el resto del programa. Finalmente, quiero presentarles un beneficio adicional. Recientemente, nuestra Escuela de Ingeniería, a través de la Unidad de Educación Profesional, ha creado el Club de Profesionales de EP, de Educación Profesional. Es un club exclusivo de LinkedIn para alumnas y ex-alumnos de los distintos diplomados pertenecientes a Educación Profesional de Ingeniería UC. Es un espacio creado para que ustedes puedan conectarse con otros profesionales de la comunidad y fortalecer sus redes de contacto. Encontrarán ahí muchísimo material de invitaciones a webinars gratuitas, ofertas de empleo que entre ustedes mismos se generan, descuentos especiales para cursos en adelante e información de interés y de actualidad en las distintas disciplinas de la ingeniería. Además, todos los meses se soltará una beca a un curso online a tu ritmo entre todos los miembros del grupo. Ya está compuesto, la última vez que lo vi, partimos hace menos de una semana con esto, ya se han incorporado más de 1.400 ex-alumnos y alumnas de programas de diplomado. Y es una interacción permanente, como dice ahí, de ofertas laborales, de webinars y de otros elementos de interés para los profesionales. Bien, eso es lo que tenía preparado para presentarles en el día de hoy. Quiero dejar la palabra a Claudia también y ver las preguntas que puedan hacer. Pueden activar sus micrófonos, levantar la mano también es importante para ir dándole fluidez a la conversación. Perfecto. Muchas gracias, Edgardo, por tu presentación del programa. La idea es que ahora quedamos abiertos a que nos puedan hacer todas las preguntas que tengan en relación al diplomado. Por mi parte, contarles que hay un equipo de admisión dispuesto también a apoyarlos en lo que es su postulación y matrícula. Las postulaciones se realizan con copia de certificado de título, copia de cédula de identidad y currículum vitae. Con ello se evalúa la participación al diplomado y se envía una carta de aceptación con el reglamento, ¿no es cierto? Y les enviamos las... link y las formas de pago para que puedan matricularse. Algo muy importante es que no hay costo de postulación ni tampoco un costo de matrícula adicional. Solamente es el valor... Para matricularse es documentar, más bien, el valor del programa. ¿Ya? También tenemos distintas opciones de pago. Algo muy importante es que tenemos un descuento actualmente del 25%, por lo que... Perdón, pero estaba confirmando el valor del diplomado, porque tenemos hartos programas y a veces se me confunden, entonces no quiero dar una mala información. El diplomado tiene un valor de 2 millones y medio, 2 millones 500 mil pesos, y estamos con un descuento especial del 25%, por lo que el valor final queda en 1 millón 875. Se puede financiar, bueno, en las cuotas que ustedes deseen, ¿no es cierto?, con tarjeta de crédito, sin embargo, tenemos la opción de 12 cuotas sin interés. Al pagar con tarjeta de crédito, también tenemos la opción de cheques que pueden ser hasta 12, y en el caso de alumnos extranjeros, tenemos la opción de un pago por pagaré, donde se emiten cupones a través de PayPal, con un máximo de 6 cuotas. Esa es como la información más administrativa de cómo postular y matricularse. Así que ahora quedamos abiertos a sus preguntas, que pueden hacerles a través del chat, abriendo sus micrófonos, levantando la mano, como ustedes prefieran. Estamos muy silenciosos, hace frío hoy, parece. Sí, hay alguien desde el extranjero que esté conectado. Vemos ahí a Robinson, que está desde Antofagasta. Buenas tardes, Robinson. Hay algunos que todavía no se renombran, están como participantes EP. Y tenemos una pregunta de un participante EP. Puedes activar tu micrófono. Primero, no tenemos tu nombre, pero apareces como participante EP. Estás levantando la mano. Bienvenido o bienvenida. Hay que activar tu micrófono en el menú Zoom. Te lo puedo activar. A ver. Ahí está. Está activado. Hola. Hola. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Hola, Ricardo. Hola, Claudia. Oye, les cuento que yo ahora estoy participando en un curso de la Católica también, que se llama Estimación de Costos y Evaluación de Proyectos de Inversión. Sí. Y me pregunto si este curso es parte de este diplomado o es un curso aparte, porque es muy similar. Sí, el módulo 4.1 es bastante similar a el curso de Estimación de Costos y Evaluación de Proyectos. Con más concentración en técnicas de estimación de costos, pero es una parte del diplomado. Diplomado más completo y extenso que es. Perfecto. Oye, y una pregunta que yo me enteré hace poco de este curso, de este diplomado, digo, ¿y esto se dicta todos los semestres? ¿Se dicta una vez al año? Bueno, partimos dos veces al año. Esta es la segunda versión de este año 2022 y probablemente ya va a quedar para el 2023 una siguiente versión. Perfecto. Vale. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre cuál es, perdón? Mi nombre es José de Gracia. José de Gracia. De Gracia. De Gracia, gracias. Bien, lo escribo en el chat. Eso, muy bien. Muchas gracias. Gracias, José. ¿David? Hola, ¿cómo están? Luis. Hola, David. ¿Cómo que? Bueno, yo soy ex alumno de otro diplomado. Creo que don Luis me recuerda. Sí. Un alumno de administración de contratos. Muy bueno. Muy bien, David. ¿Qué tal? Bueno, yo, la verdad que por un tema me interesó bastante este diplomado y por un tema de falta de tiempo estoy invitando a mi hijo, que también es profesional, digamos, y no pudo asistir a esta presentación y quería consultarle si es factible que nos compartan la grabación de la presentación de este diplomado a fin de poder compartirsele a mi hijo, él es ingeniero civil industrial, actualmente está en la misma empresa que trabaja con nosotros, digamos, como administrador de contratos. Por un lado, le interesa mucho el diplomado de administración de contratos y este también porque necesita reforzar un poco los conocimientos de, digamos, de planificación y evaluación o control de costo, en este caso, para poder reforzar sus funciones profesionales, digamos. Entonces, a partir de esta presentación yo se la voy a compartir a él y espero se motive y pueda integrarse rápidamente porque el curso ya se viene encima, digamos, de aquí a poco tiempo. En lo personal, también me interesa, pero por ahora voy a estar medio complicado. ¿Ya? Perfecto. David, tengo dos buenas noticias para ti. Ya. Por una parte, efectivamente, vamos a compartir la presentación y la grabación de la charla completa, incluyendo las preguntas que estamos realizando en este momento. Yo creo que por ahí, por el viernes, vamos a enviarlas porque pasa por una edición y luego se da información tanto del diplomado como el link a la grabación de la charla. Así que lo vamos a enviar. Y la segunda buena noticia que tengo es que estamos con una campaña especial que pueden ver en todas nuestras redes sociales que tenemos un 5% adicional de descuento al que ya tenemos por un referido al programa. Así que si tú envías a tu hijo como un referido, podrán optar a un 5% adicional de descuento. Perfecto. Tengo dos buenas noticias. Les agradezco y tengan un excelente día. Muchas gracias, David. ¿Javier? ¿Sí, me escuchan? Sí, Javier, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Claudia y Luis. Muchas gracias por la instancia. Muy interesante el diplomado. Contarle brevemente que yo trabajo en el sector público, en un área de planificación y control de gestión. Y me interesa este diplomado sobre todo por aportar a la institución la vinculación de la estrategia con la gestión de procesos, proyectos y sobre todo con la planificación presupuestaria o a nivel de control de costos prácticamente. Pero yo no sé si has tenido estudiantes respecto a esta vinculación, en este diplomado en el sector público porque, bueno, como tú bien sabrás, el ciclo presupuestario es muy lento, depende de factores políticos, etcétera. Entonces, no sé si has tenido algún estudiante que haya pasado por el diplomado y cómo le fue, prácticamente. Hemos tenido extraordinaria experiencia con el sector público. De verdad, Javier, uno de los más gratos recuerdos que tengo yo fue de un equipo que trabajaba en el servicio agrícola ganadero y que realizó la formalización de un proceso crítico bajo el estándar del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno que tú debes conocer, ¿verdad? Sí. Tanto en la gestión de riesgos como en la gestión por proceso. Los documentos técnicos 88, 89, 70, 103 que son clásicos de este mundo fueron aplicados y yo mismo los guié en ese proceso. Así que es aplicable un desafío, claro, por cierto, por el control presupuestario anual, por la estructura contable que ustedes tienen, pero sí, las buenas prácticas son las mismas. Perfecto. Buenísimo. Ya, han pasado otros colegas. Sí, han pasado incluso algunos de ellos propusieron con el patrocinio de la organización propusieron un proceso o un proyecto institucional para aplicarlo al diplomado. Entiendo, entiendo, buenísimo. Y mi otra duda respecto al 5%, no lo entendí bien. Yo hice un curso en la, en su par de años asociado a Project y al Balance Scorecard. ¿Este 5% adicional no se suma, Claudia? No, es un 5% por si vienes con un amigo. Ah, amigos. Ok. Adicional, sí, por un referido. Entiendo, entiendo. También tenemos un descuento especial pero para exalumnos de diplomado que han estado nosotros en educación profesional. Perfecto. pero igual escríbeme porque para revisar porque también hay por políticas de la universidad hay unos descuentos especiales para funcionarios y que igual escríbeme y lo lo conversamos. Te escribo. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Gracias a ti, y el amor. Voy a aprovechar de dejar dos correos en el chat. Uno es donde en verdad ahí pueden tener rápida respuesta de nuestro ejecutivo de admisión pero también voy a dejar mi correo personal por si surgen algunas preguntas más específicas que me quieran realizar. ¿Ya? Tenemos un participante de Colombia también, Claudia. Sí, lo vi en el chat. No tenemos el nombre. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Habla Rubén Tosada, Colombia. Bueno, Rubén, bienvenido. Sí, me interesó mucho la presentación, la charla, el contenido como del diplomado que ofrece la universidad. Me gustaría saber ese costo, ese costo que dicen es en pesos de su país y como es en dólares. Dos mil quinientos dólares. Dos mil quinientos dólares. Sí, ese es el valor preciolista pero con el descuento que tenemos te quedan mil ochocientos setenta y cinco dólares. Y ese es por cuántas cuántas costas o seis dijeron. Seis. Listo. Sí, esa era la la inquietud que tenía sobre sobre el costo porque como hablan pesos y acá también se maneja el peso. El valor en dólares la verdad es que si hicimos una de hecho para los estudiantes extranjeros ahora está un valor muy conveniente porque hicimos una conversación como un precio cerrado cuando el dólar estuvo más alto en Chile ahora está un poco más bajo así que ahí hay una ganancia y un descuento adicional en el caso de alumnos extranjeros. Así que mil ochocientos setenta y cinco dólares con el descuento actual que se pueden financiar hasta en seis cuotas para alumnos extranjeros. Pregunta estos temas del diplomado los cursos en esas materias son tenidas en cuenta más adelante por una especialización yo he visto también que tienen como algo relacionado a la universidad con estoy averiguando sobre una especialización como en costos también y no sé si esas materias se tienen en cuenta si uno a la hora de presentar una especialización se la reconoce o no tiene nada que ver. Perdón en algún minuto perdí la señal Rubén si pudieras repetirme la pregunta por favor. Sí no mi pregunta es estoy mirando también la universidad que ofrecen como especialización y no sé si estos de este programa está asociado a alguna especialización y se le reconoce a uno materias de los que ve a uno aquí en el diplomado más adelante. No es un diplomado conducente entiendo Claudia ¿no? No me imagino que por especialización te refieres a o algo así porque bueno todos nuestros diplomados son como cursos de especialización específicamente pero si te refieres a si es conducente o algún magíster se puede convalidar en este caso no no es convalidable algo más sí porque es que por ejemplo aquí en Colombia se maneja tres tipos de de grados que son el magíster una especialización y un diplomado un diplomado es un curso corto de seis meses la especialización es un año y la maestría o el magíster son dos la pregunta es no acá en nuestro bueno en Chile el diplomado es como una especialización pero no es conducente a un grado académico a diferencia de los magíster o posgrado ok muchas gracias de nada Roden tenemos una manito arriba de alguien que también está como participante Peno tenemos su nombre vamos a bajar la mano Javier ahí sí y tenemos una manito arriba no tenemos tu nombre pero la bajaron ok no sé si hay más dudas en el chat también voy a dejar la página web del programa hola no sé si se escucha Víctor hola Claudia consulta con la fecha que se indica ya establecida ya es confirmada al 100% confirmada no está confirmado el inicio del programa ok ya eso está confirmado y tenemos voy a voy a responder primero la pregunta del chat que nos preguntan cuál es el calendario de clases las clases son semanales excepto feriados no excepto Claudia excepto feriados feriados legales en Chile excepto la semana del 18 de septiembre que van a haber clases recuerdo y en el mes de febrero ya hay un calendario específico donde tenemos marcados todos los días de clases por lo tanto te lo podemos enviar con anticipación si me lo pides a mi correo te lo envío y aparecen exactamente las fechas en las cuales va a haber clases por supuesto que siempre puede haber alguna modificación por algún tema no sé enfermedad de algún profesor porque hubo algún problema en particular que se cortó la luz en todo Santiago no sé etcétera está sujeto a cambios por fuerza mayor pero tenemos las fechas súper definidas así que ahí te la podemos enviar Christian el descuento a estudiantes que ya han efectuado un diplomado antes un 35% de descuento si es un diplomado de educación profesional los horarios pregunta el CIRA de 18 a 22 15 horas los días los días perdón son los viernes de 18 a 22 15 horas y los sábados de 9 a 13 15 recordar también que las clases quedan grabadas Claudia para que los alumnos puedan acceder hasta tres meses después de terminar el diplomado pueden seguir revisando los videos sin embargo también es importante señalar que no todas las clases se pueden ver grabadas porque es un programa sincrónico entonces es importante que obviamente que pueden siempre hay temas o laborales o personales que uno pueda faltar una clase ¿no es cierto? y eso se entiende y las clases se pueden ver grabadas y como dice el profesor van a estar a disposición sin embargo esto no puede ser reiterativo en el tiempo sino que a pesar de que no se reprueba por inasistencia nosotros tratamos de exigir que sea el 75% al menos de las clases que asistan ya que siempre hay trabajo en grupo las clases son muy participativas y es donde se puede aprender mejor tenemos dos manitos levantados vamos a darle la palabra a Javier Esteves muy buenas tardes les saludo desde Cuenca, Ecuador hola Javier muchas gracias por la invitación una consulta todo lo que es la bibliografía y la documentación que ustedes manejan nosotros tenemos acceso a bajarnos o son solo archivos digitales los profesores cada uno prepara su material y lo hace disponible para que ustedes lo puedan descargar en formato pdf típicamente e imprimirlo da también lecturas complementarias muchas para que ustedes puedan complementar sus conocimientos y la aplicabilidad de esto en sus puestos de trabajo así que desde ese punto de vista Javier hay mucha interacción de bibliografía muchas gracias también hay acceso a la biblioteca digital de la universidad donde ahí también pueden revisar bibliografía o complementaria al programa gracias por la información de nada te esperamos Felipe estaba levantando la mano hola buenas tardes profesor y Claudia bueno yo también soy ex alumno del DAP hace poquito que terminamos el DAP y me llegó esta invitación así que muchas gracias por considerarnos y quería preguntarle profesor que nos contara un poquito sobre el digamos el objetivo final de este de este diplomado vamos a poder desarrollar el método EVA por ejemplo en planilla Excel o vamos a aprender algún software nuevo cuál es como el objetivo final uno como profesional digamos para aplicarlo en su empresa respecto al diplomado de administración y dirección de proyectos Felipe ¿cuándo lo hiciste tú ese? ¿lo acabas de terminar? lo terminé ahora fue el 69 ah perfecto hay algunos puntos de contacto entre los dos pero esto tiene más profundización en temas de costo y en costos organizacionales además tú vas a guiar en condiciones de formalizar diseñar un proceso un proceso de trabajo ya sea en proyectos o procesos del core del negocio de tu empresa estimando sus costos haciendo presupuestos además de la gestión por proyectos que tú ya más o menos conoces y por supuesto claro el modelo valor ganado se va a revisar también dentro de los contenidos es más un curso de profundización en la ingeniería de costo Felipe perfecto o sea claro nosotros tuvimos un módulo de costo donde pasamos el módulo EVA pero este sería más profundo y llegar a poder implementarlo perfecto con más seguridad gracias profesor no gracias a ti Felipe bien creo que ahí estamos tenemos una pregunta más de Carlos hola Carlos hola Carlos quería hacerle una consulta más en referencia a tanto del diplomado como lo que se venga a futuro porque estaba buscando el tema con certificaciones PMP de que se puedan hacer con Project Management entonces quería saber si tiene alguna algún link o alguna una combinación entre este diploma y ese certificado este no tanto Carlos yo te recomendaría Claudia le pudiéramos mandar el link del DAP del diplomado de Dirección de Administración de Proyectos porque ahí sí hay una relación muy estrecha incluso hay talleres de preparación para la certificación PMP ¿de dónde nos hablas tú Carlos? de Santiago de Santiago sí ahí te conviene revisar parte de hecho una versión ahora el el próximo el 8 de agosto parte de una una versión de día lunes y miércoles entiendo Claudia así es con más profundización en proyectos Carlos ahí te dejo Claudia el link para que puedas ver en el chat del diplomado donde Edgardo también es profesor y y es el está a cargo del de todo lo que es la coordinación académica junto con el jefe de programa en este diplomado así que te mandé la información como dice Edgardo partimos una vez en el 8 de agosto con clases lunes y miércoles y posteriormente unas finales de septiembre con clases viernes y sábado ya bueno revisa gracias no sé si hay más preguntas por ahí creo que respondimos a todos sí fui chequeando creo que está todo contestado bueno queda invitarlos a participar activamente inscribirse quedan un par de semanas para que formalicen su interés si necesitan más información estamos disponibles y los esperamos los esperamos el 19 de agosto a las vamos a empezar el primer día un poco más temprano seguramente para presentarnos conocernos y después comenzar puntualmente a las 18 horas el módulo 1.1 así voy a viajar también porque me tengo que retirar Claudia voy a clases Edgardo agradezco tu participación de verdad muchas gracias sé que ahora tienes clases así que te dejamos liberado mientras yo me despido gracias por tu ayuda y presentación de hoy gracias a todos por asistir los esperamos que tengan un buen término de jornada muchas gracias y hasta luego gracias gracias solamente comentarles que las clases son streaming pero no son en la misma modalidad que esta charla ya hay obviamente que se prenden las cámaras hay mucha interacción por ahí David que hizo un diplomado con nosotros y alguien más Javier no recuerdo pueden dar fe de ello así que las clases son mucho más participativas con cámaras encendidas ahora es por un tema de seguridad porque es un link abierto así que nada dejarlos cordialmente invitados a participar del diplomado muchas gracias a todos por la participación de hoy también a quienes nos siguieron en la transmisión a través de YouTube así que muchas gracias y que tengan muy buena tarde gracias